como están vamos a hacer aquí este es el vídeo número 800 de mi canal de youtube y como verán estoy en el cuarto de mi hermano mi hermano está ahí descombrando luego deja la ventana abierta y luego llueve y no estoy yo para cerrarla y se metió lluvia ayer no bueno a lo que truje chencha pues este vídeo 800 el primero que haga un comentario en el canal de youtube en el vídeo este el número 800 este el día sábado se le va a regalar una se le va a regalar una recarga de 100 pesos al primer comentario que salga en el vídeo y el segundo regalo en esta bolsita de bombones están los nombres de algunos de los clientes en los cuales yo he ido a darles un servicio de serenata o de cantante por hora y mi hermanito va a sacar mi hermanito va a sacar el papelito la vez pasada dijeron que porque el tercero fue el ganador bueno ahora que sea el primero a ver aquí está el papelito ahora sí el primer papelito qué dice maru corona maru corona maru corona es una cliente es una cliente que tocamos allá por metro villa de cortez bueno maru corona pues bueno ya tienes una hora y una hora de música ya sea como serenata o para tocar en una fiesta piensa en en dónde en dónde quieres que se haga el cobro de tu de tu regalo muchas gracias saludos adiós adiós felicidades felicidades adiós ay ay un monstruo cochila king con a 念